Música 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 No era una ventana, era un juego La concha de tu madre Bueno, ahora si, a la mierda Vamos a poner Música El choni Música RG B Enter Normal Swim Vamos a jugar a Spiderman 2 A la mierda Me duele muchísimo la cabeza Eso es canon Mi amor, te duele la cabeza ¿Tomaste algo? Miam 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 No Música Porque nunca miemawr!!! Tenes que tomar remediecitos Para curarte lahmm Welcome back, I guess. Ah, tengo que hacer el tutorial. Anyway, las cosas han cambiado aquí desde la última vez, así que me trajeron a un gran gasto para explicar... Whatsapp. First things first. You're not much of a wall crawler, if you can't, you know, stick to wall. So here's what you do. You walk or run into a wall and hold the grab button. Voilà, you stick to the wall. It works when you're swinging or jumping, too. Spider culito. Moving right along, let's talk jumping. Hold down the jump button and you'll charge your jump. This chabon del que habla es el de Evil Dead, que no me acuerdo como se llama. You don't actually jump until you've let go of the jump button. Ok, now go jump in a lake. Eh, dale, dale. Nos salteamos el tutorial de mierda. La ciudad ha estado quieta últimamente. Con razón la voz ha dicho pica. Y si, se lo llevo el infierno. Bueno, esta la versión de Gamecube. El emulador de Play-Doh no anduvo. El emulador de Play-Doh es una poronga. No. El emulador de Play-Doh es una poronga. No. No. Y si, se lo que es el buen de las horcales... comenta algo. El mundo sigue aquí por 30 de de una hora. Eh, antes de ir más adelante, creo que sería una buena idea salvar tu progreso, si pudieras llamarlo así. Solo vas al botón de pausa y traes la escena de montaña. Es fácil, ¿verdad? Bueno, entonces hazlo. Oh no, la clase de Dr. Connors. Estuve tan acostumbrado en lo que estaba haciendo, me olvidé de todo eso. Me va a matar. Tengo que ir a clases. Ah. Chu chu chu. En este te tenés que colgar de los edificios y así, no como en los otros que se colgaba del aire. Guapale. Puedes tirar más de una telaraña. Y te quedas colgado así. Jaja. Sacate. No puedo creer que estoy corriendo tan tarde. Todavía, debería ser capaz de hacerlo, mientras que... ¡Me ayuda! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Estaba casi ahí también. Lo siento, Dr. Connors. ¿A quién te voy a ayudar? Perdón. No. No. Dejadlos... obtener el caso. ¡Déjame el caso y no te vas a caer! ¡Oh! ¡Mira quien! ¡Hey nos! ¡ neediedad! ¡Pu Hugh! ¡Vamos a necesited más hombres! ¡Pu Hugh! ¡Pu Hugh! ¡Pu Hugh. ¡Natado, esprende. ¡Pu Hugh! ¡Pu Hugh! ¡Se sensitive! ¡Natado! ¡Natado... ¡No tengo tiempo aquí! ¡Yah! Ya! Le manda como si fuera un saco de papas Se estica el guacho y me descompensó Eh, cuántos son? No, todos tienen la llave La llave de cañón ¿Dónde vas vos? ¡Spider-Man! Podría haber sabido... La llave de cañón... ¡Tienes la llave de cañón! ¡Gracias por Dios! ¿Por qué no querían esto tan malo? Lo siento... No puedo hablar de eso Bueno, al menos tratamos de ser más cuidadosos desde ahora ¡No te preocupes! ¡Vení, vení! ¡Sumate! ¡Jajaja! Tengo que llegar antes que termine la clase ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! Tienes tres usuarios distintos Uno se llama Pure El otro sin nombre El otro sin nombre Y el otro... Returns No sé quién es Gracias Este es el Dr. Connors El que se transforma en el lagarto Este es el Dr. Connors El que se transforma en el lagarto Entiendo ¿Has empezado tu papel sobre el Dr. Octavius? Es un buen amigo mío Así que mejor sabías de lo que estás hablando Eh... Bueno, he estado pensando en ello Pensando no es tu problema Pero ese papel no va a escribirlo, Peter Y si no tienes tu acto juntos Estás en Siria El peligro de fallar esta clase Lo sé, Dr. Connors Lo voy a ponerlas juntos Lo prometo Tremendible Espero que lo Te veas en la clase Resume Creo que este es un buen momento para ver tu lista de aulas Tiene que mostrarles lo que todavía necesitas hacer en la actualidad Tengo que ir a... Al de las pizzas Y después... Ganar dos mil puntos No sé qué mierda No sé qué mierda Tengo que hacer para nada de puntos Pero bueno ¡Uy! ¡Oy! Uy! ¡Guau! ¡Quinta buena! ¡Ya! ¡Gracias! Prisiona R para muerte, después A para saltar y más arriba del todo, bueno, a ver. Tengo acostumbrada, hace un millón de años que no juegues esto. Este es de play 2, el de aquí. Uff, se tildó, ¿qué pasa? Me costó ese. Eh, el gato. Siempre confundí cuál era el mejor, este o el 2. Este es el 2. No pude jugar el 1 porque se tildaba mucho, así que puse el 2. No te preocupes, señor Aziz. Estas pizzas están en buenas manos. ¡Ay, tengo que repartir las pizzas de mierda! Parece que es un buen lugar para hacer mi primer entrega. Jaja, la musiquita. ¡Fuego! ¡Pizza Time! Oh! Oh! No, 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 bueno, no, qué pelotudo. ¡Muy bien! Nada mejor que un costumbre de agua. ¡Oh no! Cuando caí en el agua, mi bolsa de entrega se fue lavada. Vamos a tener que hacerla de nuevo. Hey Parker, me cagaste la mochila. La mochila del Rappi. Ahí está, vamos. ¡Uy! ¡Quedé corriendo! Ah, igual tengo tiempo. Imagínate que te llega el Rappi y sea... ¡Ah! El hombre araña Ahí sale en la cámara Perfect delivery Que te voy a repartir más Ah, no Pasá El rapide acá es el Brian Así que no me sorprendería Acá no te llega colgado de De una red Te llega colgado de cable Ese lo ve ese Del orto este Pienso que lo puse con Podría haber jugado la versión de PC Pero la versión de PC Del Spider-Man 2 Es más chota Que la de consolas Ah, a mí no me gusta tanto Es allá arriba Ah, para arriba A Peter la puta Que te parió Lo cómodo de mierda Esta que está invertida Para qué Le voy a cambiar la edad ¿Cómo se hace? Ah El joystick de GameCube Ah, no me puedo cambiar los controles Acá está Tengo que encontrarme con Mary Jane Acá se lleva el cabrón Peter Parker Tiene algo que ocultar Thanks Harry Te estás cogiendo a mi novia Ah, no es la novia acá todavía Ah, sí Ah, sí Just some late nights Still piling around with that murdering bug I know you think Spider-Man killed your dad He did kill my dad Some day I'll get him for it too Tell him that next time you see him Ah, re loco está Hey, congratulations on those billboards, MJ Está re duro, Shane Franco Más que de costumbre Everything's happening at once The billboards, the play Which you have to come see, by the way I'll get you a ticket for your birthday Can you swing by later and pick it up? Huh? Oh Swing by, yeah Thanks Yeah, I promise I'll go So, uh What's up at Oz? I'm heading up special projects now We've been providing funding in Tridium For one of your heroes Doctor Octavius You want to meet him? Do I? That would be great, Harry I'll set everything up then Hey, come on, let's eat Well, at least the voice of Tobey Maguire is in the game Callate, Hidita, Shumanji, Mary Jane And that cake was good Some stuff I'd better burn off some calories Or I won't get my costume anymore Mission complete I'll get 200 points I'll go and repartir pizza Look at him I can't remember the last time I saw Harry or Mary Jane Get a job Come on, Spidey, quick Oh yeah, anything I can help with? Let me tell you about these upstairs Guns! Someone is shooting over the camera! I'll drop your weapons Come and get us, comp! Uh oh Uh oh Better stop Why can't you? Uh oh Uh oh Let me get this I'll get 20 seconds Time to get this Ah More I can get up Oh I can get it de tubo en el huevocillo no me dispare a mi policial pelotudo listo, ya esta misión completa el tráfico de Nueva York vemos que traspasan el el auto de policía me chupa un huevo me toca un bocina a mi pero el auto lo traspasan vamos al puntito mission complete, te dieron 3 estrellas por traer pisa fría es el viento de las alturas se los vuelve del punto verde, veo el violeta, veo uno violeta recién donde mierda quedo nadie se ha ocupado con actuar ahí tiene a oscorp bueno, que que estoy chichando no los he visto porque no puedo hacer tiempo necesito ayuda? ¿Qué querés? Eh, loco, mucho crimen acá, eh El putito Violeta El camión de proseguro Se llega del aire y te da una patada en la cara Un arma mortal, el hijo de Dios Ah, esta cámara de mierda no me corto Listo, ya está Dame vida, dame vida Estas misiones me dan vida ¿Qué creo, cabezón chota? Quiero que pudiera decir a Harry y MJ la verdad Los tira a la mierda Listo Vamos a seguir rodándole, hijo de puta ¿Qué me venía a patotear, pelutudo? No te piso en la cara, un taxi Te pegaba todo Jajajaja Espera puta madre ¿Dónde va, boludo? Corre en círculos Esto se ve como tuya ¡Mi bolsa! ¡Muy bien! Oh no, la concha Mi cena de cumpleaños No me la puedo perder Los pibes me están haciendo un asado Y no puedo faltar Me hace re incómodo, boludo Después de jugar en el de Death Clay 4 Balanciarse ya no es lo mismo Cambiate, cambiate ¿Qué sos? Desculpe, estoy corriendo un poco tarde, MJ ¿Cómo anda? ¿Don't work best? ¿Cómo le va, señor último nivel? Sí Alias Fran Esgerza Alias Portador de Luz Alias ¿Qué más? ¿Cómo era el otro podcast? Estoy viendo a alguien ahora Un hombre Oh Friendly Fire ¿En serio? Ahí está El último Fran ¿En serio? ¿Eso es todo lo que tienes que decir? Oh my gosh Uh 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 Of course you do Ese no existió Jajaja Estás queriendo borrar el pasado Yeah Sure Estás haciendo una paradoja Snake No me dijeron que me salgo así No me dijeron que me salgo así No me dijeron que me salgo de mi mente No me dijeron que me salgo así Estuve probando las Space Invaders un rato Space Invaders? ¿Cuál de...? Space Invaders El clásico Oh hay un nuevo Space Invaders Y no me dijeron que... ¡Spridman! Ah, es la música que pegó el Spiderman, ¿eh? El futuro fue un buen nivel, ¿no? Lo que es que se trajeron a todo el ejército para robarselo del museo, la concha de su hermana? Ah, la más arriba. ¡Ah, la Atari Flashback! ¡Uh, mirá! ¡Bravo! ¡Qué bien! ¿Y qué onda? ¿Cómo está la cuestión? ¡Oh, Black Cat! Te notaba en la película, eh. Tienes cuatro malditos. ¿Están tus? ¡Police! ¡Police! Cada vez tiene más polígonos en el culo. ¿Quién sos? Una Gatubela Wannabe. ¡Ahí va! No es que todavía no sé columpiarme bien. ¡No me hagas correr carreras! ¡No! ¡Dale que se me va! El culito de Spider-Man. ¿Quieres ir a buscar una ambulancia o algo? Lo que sea que hagas. ¡Venga como salta, boludo! ¿De dónde saliste? Salta más alto que Spider-Man, boludo. Los gatos no saltan tan alto. Está divertida esta. Hay que admitirlo. No. ¡Volvete! ¡Volvete! ¡Estás crowdedando! ¡No! ¡Qué perotodo! ¿Dónde fue? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿La tengo que atrapar o qué? La tengo que seguir Dale, conchuda Ahí los leo, ¿eh? Está linda, pero es con RCA Flashé que lo iban a mandar con HDMI Se juega como Dios manda Eh, podrían haberle puesto HDMI, ¿eh? Qué hijos de puta Che, me voy a morfar, vieja Bueno Vaya a comer, señor Me dejá el lurk aquí Y vaya a comer tranquilo Buen provecho, señor Mara que los extras Que los extras eran poligonales Y esta tiene la teta redonda, LOL Es que los extras no importan Igual que Spidey Spidey tiene el culo todo redondito ¿Eh? Hay prioridades Y me avisó Twitch que prendiste Sí, estoy jugando Al Spiderman 2 Le tendría que cambiar el El marquito Para ver Porque al final Tuve que cambiar Spiderman 2 De Game Y creo que salió en el 2004 Si no me equivoco Y es de Gamecube Lucho nos hostea Con un espectador Muchas gracias, señor ¿Cómo le va? Lucho Luchote ¿Quién está con esa chica? ¿Quién fue? A ver Buen Seguimos con el Con la programación habitual ¿Sabes que este capítulo de abierta Me recuerda de algo La empresa Spidey Gana nuevos Y cada vez Un nuevo capítulo Empece ¡Ajá! La próxima vez Que tengas la oportunidad Visite la empresa Y vean lo que tienen Este es el capítulo 2 Estamos En la segunda parte Y puedo comprar Un par de habilidades Dijo que la gata negra Está bastante buena Lástima que sea Probablemente una ladrona ¿Qué crees vos? ¿Qué crees vos? Hey, creo que la policía Seguen a alguien Una policía Justo salió aquí ¡Muy demasiado rápido! ¿Qué crees loco? Que haga el trabajo La policía Capo ¡Aca un toque! Ese salto Matrix Sí, al final Estamos jugando Al Spider-Man 2 Juancito Te cambié el juego Y encima En el emulador De GameCube Porque en el Play 2 Me tenía los juegos Y encima No 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 Lesiona B para dañar el auto y ¿Cuál es ese? Pogo del círculo. Para evadir los tiros. Bueno, no me pegaron ningún tiro, así que quizás es nada bien. Listo. Me caga piña ahí encima. Concha a tu hermana. Chocarme dos veces. Anda, volá. Lo vimos. Perfecto. Listo. Cabeza de red le dicen. ¿Por qué le dicen? Cabeza de red. Hijo de puta. Eso en mi pueblo es un insulto. Tiene que haber alguna manera de... Voy saltando. Corre, hombre araña. Mueve tus piernitas. Y esto que es. Carrera 52. Dificultad fácil. ¿Tipo carrera? Nada, chota. No quiero hacer carreras. Espérame, sé cómo moverme. Hay otra misión. Me veo gordo en estas mallas, dijo. ¡Oh, no! ¡Alguien está a caer! Tu directo necesita el GIF de Peter bailando. Jaja. Si, podría hacerlo. Ok. ¡Hang on! ¿Qué haces colgando de un edificio? Cabeza de poronga. No, Peter dale que se muere. Jajajaja. Dale que quedan 20 segundos, Peter. Jajaja. Allá voy, allá voy. No, maricones. Ahí está. ¿Viste? ¿Lo tengo que dejar en el piso? Vamos. Ahí está, perotuda. Jajaja. Una linda manera de hacerlo cagar hasta las patas. Eh. Te hacías colgando de la cornisa, capo. ¿Qué es esta estrellita en el mapa? Esto es local, vieja. No. Acá. A ver. Invert. Cámara. Up-down. Left-right. Ahí está. A ver, así. Ahora sí. Ahora es una cámara normal. La concha de tu madre. ¿Qué me viene la cámara invertida? Ya de por sí. ¿Quién se le ocurre? ¡Ay! Se muere. Me rematan esos saltos. Uh. Tienes vértigo, mi amor. ¿Qué hay acá? Ah, acá. Cargando. Es un apodo que le tienen que decir que tiene la cabeza hueca y llena de telarañas. Ah. Sí. Es que es... Es un insulto. Es prácticamente un insulto. Y se lo dice... La gente dice... Gracias. Webhead. Y es como... Gracias a la concha de tu madre, Gracia. Ah. Ah. Cambiar. Ay, sí. Qué divertido ser Peter Parker. Hoy está la secretaria. Hola, Keith. ¿Pictures para el boss? En realidad, espero que pueda tener una asignación para mí. Bueno. Él está en un muy buen mood hoy. Tal vez te vas a ganar. ¡Vámonos! Vamos a ver si tiene la voz de J. K. Simmons. Finalmente. Alguien que no ha sido bambúzol... No. Me maté. Me maté. Es puta madre. Este Quentin Bex, es un amigo especial de efectos de Hollywood. Dice que tiene todo el Spiderman. Parece que tiene todo el Spiderman. Suena como un secreto de media. Me maté. Parker. No te pago por tu opinión, Parker. Te pago por fotos. Bueno. Me... Me maté. Me maté. Me maté. Me maté. Me maté. Me maté. Creo que es el tercero que J. J. me ha tirado esta semana. Peter... ¿Todo bien? Peter. Hey, Rombie. ¿Jones te mató de nuevo? No te importas. Escucha, tengo un trabajo que puedes hacer para mí. Necesitamos una foto para una historia. ¿Lo que tengo? Si! Andy, me traigo donde te gustaría tomar la fotografía. ¿Puedes algo por ahí? Sí honestamente Robby, interesante para volverlo antes de saber vas. Es un poste del diario de packed Soy trick Wow... Hay otro traămato. Es el poste del día de hoy. Era muy You knew... Vamos al baño, no Vamos al baño de mujeres Ah, no se puede Siempre quise saber lo que había en el baño de mujeres No puedo hacer nada, así que me voy a la mierda Nos revimos, papá Discepción innecesaria Vamos Podría haber sido una cinemática tranquilamente Tiene la misma música que el Spider-Man de la Play 4 Esa es la música de la película, ¿no? Pero es exactamente el mismo tema Dale, Peter, columpiate un poco más Ah, bueno, vamos a subir a la antigua usanza ¿Dónde verga tengo aquí? A esa ventana específica Alguien está intentando convencer a Thugs que no tengo poderes Ahí está Le doy una foto El chabón le mandaba esas fotos, ¿no? Arriba de un edificio ¿Cómo hiciste, Peter, para sacarle esa foto? Y tengo mis medios La saco del OnlyFans de Spider-Man ¿Cómo hacés para sacar esas fotos, Peter? Mejor fotógrafo del mundo Tiene que ser bastante pelotudo para no darse cuenta No, 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 no 150 coleccionables hijo de puta las torres gemelas ah no es cierto que ya para este juego ya no existía jajaja toma a ugu, pone cuando te siga alguien pone este gif a ver que el gif pasa que cuando puse todo el peter gordo y si me esta tildando todo, ah despues lo veo, despues lo veo porque se me esta tildando todo pasa que cuando me siguen y todo eso tengo todo personalizado como si fuera del Half Life entonces tengo todos rubitos del Half Life gifs del Half Life pero si por estos streams voy a poner ese gif para vos mi amor vamos peter a la concha de tu madre ahi esta con R2 te columpias mas alto ahi esta es genial pasaron 10 minutos nomas mirate yo traje la foto de Spiderman que querías y si has tenido problemas de obtener trabajo de él ven a hablar conmigo como anda Juan querido gracias Robby saludan gente del medio es que si estaba jugando a la hombre arañada para poner la temática o gif de esto si bueno para... despues se lo voy a poner porque ahora se me esta tildando todo hola Pete, como estas hoy? hola Betty estoy bien ok ¿está Mr. Jameson por aquí? claro, vay por aquí ¿que quieres, Parker? si, despues el hermano está lleno de memes Robby dijo dame esos ¿que es este gifo? ¿porque me traes shots de la ciudad y no shots de Spiderman? esta es la excusa más desculpa de... oh, espera un segundo Robby quería estas, ¿no? si, está bien, ahora salga de mi oficio jajaja este viejo conchudo viejo cachondo lástima no le pusieron la voz de... J.K. Simmons bueno, streameaste mi amor uy uy, esto es wow, ese rhino es un coco difícil no quieres llegar a Spidey cuando la cabeza de Spidey flashe presiona el botón y creo que es el triángulo eso es una avisión de que se ataca cuando... al círculo vaya vay 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 ¡Vamos a ti! ¿Tiene un horno en tu cabeza o solo intenta verme? ¡Qué bola de cheese! ¡No me hagas llorar! ¡Para que me fijo en el emulador! A ver Dolphin, ¿qué me decís? Opciones, ajuste y control Botón X, el botón... ¿Botón B? ¡Uh, tarta! ¡Gracias! Botón... Ah, este... O no sé... ¿Qué se llama? ¡Uy! ¡No! Casi sacó todo... ¡Qué pelotudo! Mmm... Botón B... Botón B es el rojo en la Xbox, ¿no? Hele, pelotudo... ¡Ven! ¡No! 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 ¡No te voy a ver qué rinos están en el barrio! ¡Oye! ¡Para que no te guste! ¿Qué? No, sale como a las 11 y media, lo tengo que ir a buscar... No, lo tengo que ir a buscar acá... Se toma el colectivo, lo tengo que ir a buscar... ¡No! ¡Uy! ¡Me está haciendo mierda! ¡No tengo vida! Tengo un programa que simula el joystick de la Xbox En un emulador En un emulador de Genki Así que estoy medio jodido con los botones ¡Que esperes! ¡Que esperes! ¡Ay! Que brutudo Ya no me mato de pedo No, ya esta Es una explosión Vamos a verlo ¡Vamos de aquí! ¡Ryano! ¡Para ese equipamiento de la base! Este voy a ganar de nuevo al pelotudo este Bueno, al menos ahora ya se como ¡Eh, pelotudo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Oh, ya! ¡No más me sin around! ¡Ah! ¡Is that all you've got? ¡Que no! ¡Oh, ya! ¡Yeah, right! ¡Sí! ¿That a horn on your head Or are you just glad to see me? ¡Ja, ja, ja! Is that a horn on your head or are you just glad to see me? ¡Ja, ja, ja! ¡You just ain't got a shit! I'm gonna have to take away your credit card faculte Oh NO! The boss is gonna kill me! Tarisco al ciberrino. Sorry to leave you hanging, Rhino, but I don't want to be accused of poaching. I think the police should be able to handle you at this point. Have fun. You're pretty tough for such a scrawny little guy. Sos bastante fuerte pero un... ...laquito culo roto. Ah, pelotudo. Bueno. Vamos a guardar antes que se cague de nuevo. ¡Suscríbete al canal!